En otro tema, el ministro de Industria y Comercio, Nelson Tocasimó, escucha a sectores vinculados en las estaciones de expendio de combustibles en procura de definir si permite o no la venta de GLP y gasolina en una misma estación. Señaló que se reunió con los actores que están en contra de esta propuesta y que pronto lo hará con quienes favorecen la medida. Hay un tema central de esto, no el único, pero un tema muy importante, que es la seguridad ciudadana. Tenemos que establecer que existen realmente posibilidades en el país de que se puede garantizar esa seguridad ciudadana. Tocasimó señaló que pese a que existe una norma que prohíbe la venta de ambos productos en una misma estación, se están analizando los niveles de riesgo para permitir el expendio en conjunto de ambos combustibles.